Amigos de Fanáticos Plus, les saluda Alejandro Navarro. Quiero agradecerles la oportunidad para dirigirme a todos ustedes y mostrarles lo más destacado de nuestros futbolistas que militan en el extranjero. El salvadoreño Denis Pineda, tras salir de las categorías menores de Tigres, firmó un año de contrato con el Santa Clara, equipo de la segunda división de Portugal. Tras esa noticia que dio el mismo jugador, se acaba a la espera de la Alianza por contar con él para el torneo Apertura 2016. Era la última pieza que esperaba Daniel Fernández para su equipo. Pineda viajará a Portugal para sumarse a la pretemporada de su nuevo club. El salvadoreño Darwin Seren fue titular y jugó los 90 minutos en la victoria del Orlando City ante el Toronto FC en el estadio Camping World Stadium en una jornada más de la MLS. El volante juzcatleco estuvo ausente durante los cuatro juegos anteriores de la liga por una lesión en el tobillo izquierdo. Larín, Winter y Kaká le dieron la victoria por 3-2 a Orlando City, que soportó los goles de Hamilton y Morrow. Con esta victoria, Orlando City se ubica sexto en la división del este de la MLS por la U.S. Open Cup jugarán el 29 de junio ante el Fort Lauderdale. El salvadoreño Irving Herrera fue titular y anotó el gol de la victoria de su equipo, el St. Louis, al Portland Timbers 2 en una jornada más de la USL Pro. Herrera anotó su noveno gol de la temporada en la USL a los 58 minutos. El delantero Sonsolateco convirtió por la vía del penalti y darle así tres puntos importantes a su equipo. Con esta victoria, el St. Louis se encuentra en la sexta posición de la Conferencia del Oeste con 22 unidades después de 15 partidos jugados. Asimismo, Irving Herrera sigue entre los mejores goleadores de la liga, la cual lidera Jack McBindle, LA Galaxy 2, con 12 goles. Hasta aquí nuestra edición semanal de Legionarios. Los espero en la próxima edición. Antes de finalizar, los invito a que visiten alejandronavarrooficial.com para conocer un poco acerca de la fundación social que quiero hacer en el país. Gracias por la atención prestada. Regresamos con la mesa de Fanáticos Plus. Regresamos con la mesa de Fanáticos Plus.